¡Hey! Buenas a todos y bienvenidos una vez más al Hard Sovereign 4, soy Shadow y continuamos en nuestra campaña con México en busca de liberar el mundo del capitalismo y recuperar los territorios perdidos en el norte, pero bueno, continuamos donde nos quedamos el capítulo pasado y es que, como recordarán, logramos derrotar a los alemanes, así es, los alemanes se rindieron ante las tropas mexicanas una vez que entramos en la capital que tenían que era Viena, tal que aquí. Entonces, con lo que vamos a continuar ahora es peleando contra los remanentes del ejército alemán y también con lo que les queda al eje, que obviamente ya que cayó Alemania no va a ser un problema muy grande, de hecho me estaba dando cuenta de que Eslovaquia no es un país principal en la guerra, no tiene este marquito dorado que Alemania sí tiene, así que por lo tanto vamos a dejarlos en paz, no representan una amenaza para nosotros y por quienes sí iremos va a ser Italia, Yugoslavia y también España nacionalista, que son los países principales, una vez que los capturemos, los demás países también se rendirán Así que bueno, iremos por ellos primero para tratar de hacer esta guerra lo más rápido y corta posible Bueno, vamos a empezar borrando estos frentes, ya que por lo pronto no los necesito También este que está aquí, para que mis tropas no se vuelvan locas tratando de rodearlos Y eso sí, voy a empezar a traer las divisiones que tenía acá en México, que no las había podido mover por los convoys Vamos a moverlas al puerto de Hamburgo Y eso sí, también veo que vienen muchas tropas soviéticas cruzando el Atlántico Supongo que van a defender su nueva frontera, ya que al rendirse a Alemania, estas provincias pasaron a ser de la Unión Soviética Para tenerse en Stalin por lo pronto, a pesar de que pues nosotros las conquistamos Pero bueno, ya le llegará el turno a la Unión Soviética Así que bueno, vamos a continuar, vamos a limpiar un poco de notificaciones Eso sí, ya tenemos suficiente poder político para contratar a esto, la compañía de diseñadora de tanques ruso-mexicana Así que la contratamos, limpiamos un poco de notificaciones Tal que así Y bueno, veo que todavía tenemos resistencia en la ocupación Esta es en... vaya, es en Dinamarca Bueno, después de que les hice el favor de liberarlos del nazismo y unirlos al glorioso imperio mexicano comunista Todavía tienen el descaro de destruir la industria Bueno, ya les llegará el escarmiento Ok, bueno, retomando esto, vamos a empezar a hacer nuestros avances Ya que pues es un lío total, es un caos lo que se ha generado con la caída de Alemania Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es venir aquí y tratar de cortar este suministro, este corredor que tiene aquí Por el cual están pasando tropas del eje Así una vez que corte esto, tendrán que rodear todo esto, Italia para entrar por acá Entonces ya no podrán llegar tan rápido a ayudar a los alemanes a defender esta provincia de aquí Así que bueno, empezamos con eso Ahora estas divisiones lo que voy a hacer es moverlas para acá, atacar esta división española Tal que así Y bueno, estos pueden ser que están ganando Vamos a tratar de caer unas bolsas aquí Creo que no deben de tener suministros Bueno, una vez que caiga esto ya deberían de caer sin suministros Entonces vamos a tratar de acabar con ellas de esta manera A ver, ustedes van a moverse por acá Y ustedes por aquí, muy bien Ustedes van a venir por aquí Perfecto Y estas tropas que tengo aquí vamos a atacar por acá Muy bien Estas tropas las voy a mover para acá No quiero lanzar ataques desde la Unión Soviética Porque de lo contrario capturaría territorios para ellos Y eso es algo que no quiero hacer Y a ver, ustedes van a dejar de atacar en Eslovaquia Y se van a concentrar en ir hacia Yugoslavia Pero también voy a mover estas tropas de aquí No pienso pelear por Eslovaquia Y bueno, aquí tengo ocho divisiones Las cuales se las voy a asignar a Luis Y una se la voy a poner a Heliodoro Tal que así Ustedes van a irse al frente también Van a venir para acá De esta manera Y creo que todas estas divisiones están listas y con órdenes Así que bueno, quitemos el pause para ver Qué tal se desarrollan los combates Bueno, por lo pronto parece que estamos ganando estos combates de aquí Y este contra la división española Bueno, está Está más o menos Y bueno, tenemos superioridad aérea al menos aquí Donde estamos peleando actualmente Así que eso es bueno Ya que nos estamos peleando por acá Vamos a mover a nuestros aviones Voy a mover, veamos Este aeropuerto de aquí Aunque creo que es un poco arriesgado Pero no tengo otro aeropuerto cerca Así que bueno, trataremos de que no nos los quiten Muy bien Así que vamos a poner los aviones Aquí a Praga Bueno Muy bien, ya están ahí Perfecto La verdad es que mejor los vamos a poner aquí Aquí es donde los necesitamos más por lo pronto Ahora veamos qué tal van nuestras divisiones Pues están en ellos Se están moviendo Ustedes también vayan por aquí Ahora aprovechando que rompimos ese frente Ustedes síganse moviendo por acá Y veamos Que estas dos divisiones Ataquen a esta que se está moviendo Estoy seguro que deberíamos de poder acabar con ella Muy bien, así que Movamos también a nuestras divisiones de tanques Las necesitamos en el frente para acabar con Las tropas enemigas Para romper esas líneas Y que la infantería Los siga por detrás De esta manera Bueno, eso sí Veo que aquí hay una tropa rumana No creo que tenga suministro Así que vamos a acabar con ella No quiero sorpresas Que estén detrás de mis líneas Bueno, ahora estas divisiones También van a cruzar por aquí Y ustedes Vayan hacia acá Bueno, ya no estamos ganando aquí esto Entonces vamos a cancelar el ataque Y lo que sí Vamos a lanzar un ataque por acá Vamos a capturar esta provincia Y luego por esta ciudad que está aquí Tratemos de cortar los suministros A todas estas tropas Bueno, ahora ustedes muévanse por aquí De esta manera Tal que así Muy bien Y ustedes Van a continuar de esta manera Vamos a hacer este movimiento de pinza Y vamos a entrar a Italia por aquí Vamos a evitar cruzar los Alpes Ya que obviamente es montaña Y entonces Cruzar montañas con tanques No es buena idea Así que prefiero entrar por aquí Por estas planicies Vamos a tratar de hacer un avance estratégico Dentro de lo que cabe Y bueno Ahora vamos a muernos por acá Y seguimos moviendo por aquí Vamos a tratar de hacer una gran bolsa Así que ahora ustedes Diríjense Hacia la nueva capital alemana Bien, ahora tú vas a salir de aquí Y veo que Necesitamos suministros Bueno, parece que las tropas Italianas ya nos están tratando De cortar el paso Pero Bueno A ustedes también Muévanse por acá Necesito tanta ayuda Como me sea posible Y por acá También vienen nuestras divisiones Ok, estamos ganando Por lo pronto Por lo pronto vamos Vamos bien Así que de momento Seguimos avanzando Eso sí Ok Creo que hay un río Así que En efecto Vamos a cancelar el ataque Y vamos a apoyar el ataque Aquí Atacar Con tanques Cruzando un río Como ya lo saben Pues no es la mejor De las ideas Bien Con estas divisiones Vamos a tomar Estas provincias Que ya están Rodeadas Igual vamos a acabar Con esta división alemana Muy bien Compañía de logística De nivel Tres Así que Perfecto Ahora ¿Con qué deberíamos De continuar? Al menos con las doctrinas Todavía no puedo investigar Nada Hasta 1945 Lo que vamos a continuar Va a ser Desarrollando Energía atómica Vamos a ir Hacia la Bomba atómica Que vamos a Soltar En Washington Ustedes Móganse para acá Lo mismo que Ustedes Vamos a tratar De no capturarle Nuevas provincias A la Unión Soviética Y bueno Estas dos divisiones De tanques Vamos a tratar De atacar Por acá Aunque no parece Ser buena idea Así que Mejor vamos a Retirarnos Por lo pronto No quiero Perderlas En vano Y me dice Que no tenemos Buenos suministros Bueno Era de esperarse Un poco Eso sí Veo que Han metido Muchísimas Divisiones Aquí el eje Entonces Probablemente Estén Descuidando Otros frentes Tú mejor Vas a Tratar de Capturar Todas estas provincias Para mí Tal que así Bueno Este No estoy muy seguro Si podamos Rodearlas Así que Por si acaso Vamos a Seguernos moviendo Por aquí Aunque no Ustedes van a atacar Acá Bueno Parece que Muy bien En efecto Han descuidado El frente Así que Vamos a tratar De romper Por aquí Bueno Lo estamos Logrando Poco a poco Solo espero Que las tropas Americanas Y británicas Se muevan Rápido para acá Para ayudarme A cubrir Los huecos Que vaya dejando En mi avance Pero bueno ¿Cómo vamos Por aquí? Ok Ustedes van A avanzar Por aquí De esta manera Vamos a ver Los tanques Por acá Y que tal Va este avance Bueno Dentro de lo que Cabe Estamos en ello Eso sí Vamos a atacar Esta división No quiero que Me rode Luxemburgo Quiere mover tropas A través de nuestro Territorio Vamos a decirles Que sí A ver Ustedes Capturen esto Que está aquí Este pequeño Hoyo Que dejamos Bueno ¿Qué tal Vamos por aquí? A ver Ustedes Capturen esta provincia De aquí Muy bien Tal que así Y sigamos Adelante De esta manera Bueno Intentamos cortar Rápido por aquí Para que no puedan Ingresar nuevas tropas A Yugoslavia Ok Y ahora Ataquemos aquí Ahora ustedes Ataquen por acá De esta manera Y bueno Americanos Muévanse Rápido Porque No tengo Mucha confianza De estas divisiones Espero que no Intenten Cortarme Los suministros Pero bueno A ver Cómo vamos Por acá Muy bien Parece que el Rey Alemán Ha tomado Todas estas provincias Así que Vamos a lanzar Nuestro ataque Ahora Y creo que Dejaron Desprotegida Los Alpes Italianos Así que bueno Vamos a entrar A Italia Sin oposición Lo cual Viene perfecto A ver A ver Ustedes Únanse El ataque Por acá Bueno Mejor Si atacan Por aquí Vamos a pasar De estas unidades Por lo pronto Y bueno Hay un montón De unidades Del eje Se están Atrincherando En Yugoslavia Pero si puedo Mantenerlas Aquí Y lejos De Italia Pues Mucho mejor Ahora Acaben con esta División Yugoslava Ustedes También Lanzan Un ataque Ayuden Con lo que Puedan Y bueno Lentamente Vamos Avanzando Ok Ahora Ataquemos En el puerto Tal Que así A ver Ustedes Muévanse Para acá Y ustedes Vayan A ayudar Aquí Así que bueno Dentro de lo que Cabe Vamos avanzando Ahora Hay una división Parece que De Hungría Así que Vamos a acabar Con ella Como siempre No tomemos Prisioneros Solo nos van A alentar Y bueno Ahora con estas Divisiones Vamos a Seguir avanzando Pero hacia Yugoslavia Así que Ustedes Tienen sus órdenes Avancen por aquí Vamos directo Hacia la capital Muy bien Y esta división De tanques Vamos a Móvernos por aquí Tal vez Podamos cortar Los suministros De todas Estas tropas Que están aquí Bueno Bueno siguen avanzando Muy bien Ahora estas divisiones No deben de tener Suministros Así que vamos a lanzar Un ataque con estas tres Bueno Mejor Ataquen todas Para lograr Acabar con ellos Rápido Y bueno ¿Qué es esto? Una división Italiana Bueno vamos a Atacar a esta división Alemana Que está aquí Y vamos a sacar Esta división Para que lance Un ataque Contra estos italianos No creo que Sean un problema Y parece que En efecto Estamos logrando Avanzar por aquí Ataquemos A estas divisiones Bueno Mejor no Primero vamos a Encerrarlas Estamos colándonos Por Italia Así que Espero que podamos Hacer una bolsa Y rodear A todas estas divisiones Eso sería Fantástico Así que bueno Ahora ataquemos Por acá Y que es esto Tropas rusas Así que la unión soviética Por fin viene a pelear En Europa Bueno solo llegan Unos que serán Tres años tarde Después de que Pues los mexicanos Acabamos con los alemanes Pero pues Mejor tarde que nunca Supongo Vengan a conocer Las maravillas De Europa De la Europa Comunista mexicana Para ser exactos Bueno a ver Esta división Ok Ustedes van a Moverse por aquí Vamos a tratar De encerrar A todas estas divisiones Ataquen aquí Y muy bien Ahora Hay que tener Mucho cuidado Por aquí No quiero que Estas tropas Se vayan A liberar Así que Por lo pronto No deben de tener Suministros Creo que no tienen Ningún puerto Del cual Obtenerlos Así que si Logramos Acabar con ellas Será un duro Culpe Para los italianos Ya que tienen Bastantes divisiones Encerradas aquí Así que Lanceamos un ataque Por acá Y sigamos Nuestro avance Sería bueno Tratar de cortar Italia por aquí Ahora lancemos Otro ataque Por acá Veo que hay también Tanques italianos Lo cual es Un poco gracioso Ya que En la segunda guerra mundial Los italianos No tenían Muy buenos tanques O al menos No eran conocidos Por tenerlos Pero ustedes Van a avanzar Por aquí Y tú Captura Esto de aquí Así que bueno Hay que seguir Avanzando de esta manera Hay que ir avanzando Con cuidado Para que no perdamos Muchas divisiones Ya que No es como Precisamente Tengamos Bastantes soldados En reserva Para perder Bueno ustedes Ataquen a esta división De aquí Bien como van Los combates Aquí Puede ser que Bueno Estamos en ello La verdad es que Son muchísimas Muchísimas tropas Las que estamos atrapadas Entonces No es como que podamos Derrotarlas fácilmente Pero vamos en camino Hacia Italia Tal vez incluso Puede que atrapasemos A todo su ejército Aquí Ya que La otra mitad El ejército italiano Debe estar combatiendo En Italia Que por cierto Perdón En África Que por cierto Bueno Están ganándole El Reino Unido Pero África no es importante De momento A ver Ustedes Apoyen en el ataque A la división De tanques Y como vamos Por aquí Cuando ustedes Múvanse por acá Evitemos que nos Corten los suministros De ser posible Y esta división Y esta división De tanques Está en combate Así que No me va a dejar Moverla Por lo pronto Bueno Ahora si Me deja A ver Ustedes Lancen un ataque Aquí porque veo Que esas divisiones Están queriendo mover No voy a dejar Que salgan De ahí La verdad es que Con ustedes Mejor voy a proteger Este puerto De aquí No quiero que Ganen suministros Por cierto ¿Cómo va a Italia La rendición? 9% Va más o menos Ahí lo llevamos Ok Parece que Logramos derrotar A todas estas divisiones De aquí A ver Ustedes Cancelen el ataque Antes de cualquier cosa Y vayan a reforzarse Por aquí Ahora veamos Un nuevo ataque Como nos iría con él Bueno Se está dando A ver Ustedes Muéanse por aquí Y vayan y ayuden Ustedes a los rusos Si pueden Ya que obviamente No pueden defenderse Por sí solos Ah oh Bueno Tomemos este puerto Si tomamos el puerto Ganaremos suministros Nosotros solos Así que No hay tanto problema Por eso Bueno Eso sí Veamos Como vamos por aquí Tratemos de atacar Por acá Y lanzar un ataque Contra estas divisiones Que están aquí Y veamos Como vamos por aquí Muy bien Acabemos con esta Bolsa gigante Que hicimos A ustedes Mejor avancen Por acá Y eso sí Voy a mandar una división Que se me va por aquí No quiero Que haya sorpresas Ya que empiezo A ver más divisiones Este Italianas Así que ¿Qué tanto les falta Para tomar el puerto? Muy bien Ya lo tomamos Entonces Los suministros Deberían de Mejorarse Un poco Así que bueno Ustedes Múvanse por aquí Ustedes por acá Y una división De tanque Que ataque aquí De esta manera Muy bien Ahora Lancemos un ataque Por aquí Ustedes también Múvanse para acá Y eso Le debió haber dolido A los italianos Veamos si le hicimos Varias bajas Bueno Parece que No muchas Bueno Tal vez No había tantas Divisiones Como pensaba Pero aún así Destruimos a varias Bueno Ustedes Vamos a moverlos Por acá Ya no necesito A tantas tropas Para que capturen Solo Estas provincias Así que ustedes También piensen A mover por aquí De esta manera Que Italia Espera Y Roma Está A la vista Lo mismo que Yugoslavia Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí En este capítulo Recuerden meterle Un buen like Si les gustó el video Compartirlo Comentarlo Y también Nos veremos En el siguiente episodio Así que Hasta luego